Música Déjame ver, déjame ver si lo voy Solo una vez, te juro que me voy Y si me voy, no sé que me extrañarás Sabes que soy tu amante de mi final Podemos hablar de cosas tontas, mover películas de amor Es que solo es tu Dios Y no solo sabe Dios Es que soy difícil de tener, difícil de convencer Yo no puedo perderte, yo no puedo perderte Yo no puedo perderte, yo no puedo perderte Yo no puedo perderte, yo no puedo perderte Pero no me digas que, si no nos puedes comprender Soy silencio Quiero que te nubes de mí Pero ya ves, puede estar pasando así Y si al final no lo vuelve a evitar En la boca hay, en el me quedé dejada Chiquita con todo lo que sientes, imprescindible es este amor